¿Qué es el evento de Cabir Producciones? 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 Bueno, esto es todo a partir de diferentes producciones artísticas. Cabir Producciones es una productora artística, por ahí lo comento para la gente que no sabe. Se trata de producir espectáculos y de producir artistas, darle movida y movimiento a todo lo que tiene que ver con lo artístico-cultural. En este caso, el sábado va a ser, este nombre nace porque hay muchos nuevos grupos, muchas nuevas artes, entonces muchas artes escénicas nuevas. Y a partir de ver todo eso es que surge esta idea del esquel diverso. Así que, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estilos nuevos, fusiones. Entonces, podría mencionar algunos, pero bueno, también me pueden acompañar los chicos. Fem Fusión, Twerk, Urbano, Breaking, que no es nuevo, pero por ahí no es tan popular, así que va a haber una batalla de Breaking ahí con la participación del público también. También va a haber danza aérea, va a haber canto, canto tributo, a Queen, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Hills, va a haber maraganat, que es un estilo egipcio bastante prohibido allá. Bueno, así que lo invitamos a todo el público a que vengan, a que se sumen, a que van a haber 50 artistas en escena. Y son todas, bueno, todos grupos de esquel, artistas de esquel que por ahí tienen formación afuera, pero que están trabajando acá. Y también viene una invitada que vive en Bolsón, pero que es colombiana. Ella va a hacer danza aérea, así que bueno, vamos a tener de todo en el escenario y también arriba del escenario. Los invitamos, es algo distinto, novedoso para esquel. Y bueno, estoy sumamente, estoy muy contenta de poder realizar estas cosas, que la gente se sume, que trabajemos en conjunto, porque la verdad es que esto, si bien es de una productora, tiene que ver con mucha gente involucrada. Hay auspiciantes también, Muñiz, que hace este banner. La gente de Mayalá, que entonces nos ayuda con el maquillaje. ¿Quién más? Estoy olvidando de un auspiciente más. Bueno, ahora me va a venir a la mente, pero a lo que voy es que es un trabajo en conjunto. Ah, y los chicos de Neon Artistic, porque en este caso también vamos a tener escenografía, que la aportan ellos. Así que bueno, entre todos, armamos este espectáculo, los chicos de Alumbra Visual, que también siempre acompañan a la productora Cabir. Y bueno, acá están Emma Medina, que hace Breaking, Meli Rojas, que hace Hills, y Silvio Bando, que es parte del grupo Rax Amálica, que es un grupo que se formó hace dos años. Bueno, como decía Damián, las entradas ya están a la venta, en el boletería del auditorio, de 14 a 20, y salen 1.200 pesos, así que pueden adquirirlas. Eso es anticipadas, el mismo día del show, salen 1.500. Y bueno, quiero agradecer mucho a Damián y a la Secretaría de Cultura, toda la parte de la técnica, la trabajamos con Pedro y Gonzalo, que justamente hoy nos juntamos. Y bueno, y es importantísimo, ¿no? La parte de luces, el espectáculo, más allá de la puesta en escena, de los bailarines y demás, gran parte es el que el sonido y las luces acompañan, sobre todo la parte de iluminación. Abundar siempre en el agradecimiento, tanto para las instituciones, como para vos misma, que estás ahí generando toda esta producción tremenda y el espacio, bueno, que vamos conformando, ¿no? Porque, o sea, si bien es una nueva productora, todos los artistas, las artistas y les artistas que se acerquen van a estar invitadas. Y eso también está bueno de mencionar, de decir que, bueno, que si por ahí haces algún tipo de danza o algo, que creas que vos lo veis y vos, no, esto capaz que no es muy convencional, por decirlo, está bien. Toda danza se puede desarrollar y justamente están en estos espacios para hacerlo. Así que eso, o sea, volver al agradecimiento de la productora y que se siga potenciando, ¿no? Porque si bien, como decía, el breaking acá en Esquela hay varias personas que lo conocen, pero si se televisa, si se comercializa y lo seguimos desarrollando como venimos hasta ahora, se mejora. Y en cuanto a espacio, por ejemplo, a lo que es el entrenamiento y demás, en invierno siempre lo padecemos porque nosotros somos de las personas que solemos practicar siempre en el exterior. Este año conseguimos acá, en el espacio del Melipar, a concesión, ¿no? ¿Cómo se llama? Por un cambio de presentación. Así que ahí estamos practicando para el 10 de junio. Una invitación para que la gente vea cuántas cosas se hacen en Esquela y que se puedan sumar y que todo el mundo puede bailar y todo el mundo puede hacer una expresión artística. La danza y el arte en general es otro tipo de lenguaje y uno muchas veces puede expresarse o encontrar una manera de expresarse a partir del arte, encontrar una manera de liberación, de decir cosas. Así que, bueno, por eso es que nos presentamos y está la necesidad de generar espectáculos y está la necesidad de hablar con otros lenguajes también. Así que, por eso, este Esquel Diverso, por eso también fue Danzas del Mundo y, bueno, y seguimos. Hay muchos proyectos que se vienen. Así que, bueno, nuevamente, gracias a todos los que son parte de Esquel Diverso y de todas las producciones que venimos haciendo y a los medios un montón de gracias porque, bueno, son lo que nos liga con la comunidad. Así que, bueno, volvemos a reiterar la invitación. Vengan, acompáñennos este sábado 10 de junio, 21 a 30, Auditorio Municipal, y ya pueden sacar las entradas.